Vamos allá, venga, con David De Gea bajo palos. Antonio Rudigard en la defensa con Eder Gabriel Militao. Eder Valverde estará junto a Lemar dinamizando el centro del campo. Y atención porque vemos en la alineación que el técnico va a poner dos hombres arriba. Era una de las opciones más claras para este partido, Manolo. Así los centrocampistas tendrán más opciones de pase. A ver, Antonio, que hay que andarse con mucho cuidado con este tipo de lesiones. ¿Qué noticias tienes? Infelizmente, Manolo, no tengo todavía datos concretos, pero debemos tener claro que algo se ha hecho. Por su cara y por los gestos de dolor, pero para no alarmar a la gente, para ver la gravedad real, toca esperar. Gracias, Antoñito. Ahí vemos cómo cambia la posesión. El argentino Correa está más que acostumbrado a ser revulsivo en los partidos. No es un secreto para nadie que es el máximo goleador de su equipo. Y claro, lo tienen en palmitas. Casi, casi, tanto como a ti, Emi. Y el equipo visitante apuesta porque once, Antonio. Bono es el escogido para proteger la portería del equipo. Antonio Rudigard en la defensa con Sol Campbell muy cerca. La elegancia echa a fútbol. Andrea Pirlo junto a Lemar dinamizando el centro del campo. La pelota toca en el larguero. ¡Qué bajón les habrá dado a estrellar ese balón en el palo! Lo importante es que ahora no se desanimen y que sigan intentándolo hasta el final. Aunque aquí vuelven a probar de nuevo. ¡Se hace con la pelota! ¡Está el italiano Zola con el cuero! ¡Se puede asociar con alguien! ¡La bola va al segundo palo! ¡Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta! ¡El italiano Pirlo! ¡Germuller! ¡Otra vez a la madera! ¡Germuller! ¡Tonoa! ¡Madre mía! ¡Este tío tiene rayos X! ¡El italiano Andrea Pirlo! ¡Germuller! ¡Se cuela entre la faga rival! ¡Los han todavía no... ¡Pero mira, mira! ¡Los ha dejado con un palo!